70 modos deportivos, pantalla de 1,85 pulgadas, más de 230 diseños de esferas, batería de hasta 7 días de duración, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre y mucho más es lo que nos ofrece estos Soundpits Watch 3. El smartwatch de la marca Soundpits que viene pisando fuerte. Vamos a verlo en profundidad. Hola Geekers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas Geek. Aquí estamos con esta revisión del smartwatch Watch 3 de Soundpits, un reloj inteligente de gama media, muy sencillo, pero con muchas opciones y con muchas cositas interesantes. Yo ya lo llevo usando más de una semana y aquí está, con una de las esferas que más me ha gustado, que es así estilo retro, mirad qué bonita. Y bueno, ahora la veréis mejor porque he grabado como la ponía. Y vamos a ver todas sus opciones, todas sus posibilidades y cómo es este reloj que llevo probando una semanita y que me parece un producto bastante, bastante interesante. Como os decía, aparte de llevar lo típico que llevan todos, como las notificaciones, oxígeno en sangre, los modos deportivos, tiene una calidad bastante impresionante. La verdad es que para ser un reloj económico no pesa nada, es bastante ligero, es muy ligero, creo que es de los más ligeros que he llevado yo nunca. Y la batería la verdad es que es una fiera porque dura alrededor de, bueno, según el uso, la marca dice que 7 días un poquito menos, alrededor de 5 o 6 días según lo intensamente que lo uses. Lo bueno de esta batería es que en solo 2 horas la tienes cargada al 100%, una cosa que no está nada mal. Vamos a ver el unboxing y todas sus características técnicas. ¡Vamos! Bueno, pues aquí tenemos el Soundpeats Watch 3, esta caja elegante, una caja con una calidad aceptable y un diseño bonito, no mucho más que destacar de esta caja. Abrimos y nos encontramos, lo primero, el reloj con una pegatina como si estuviese encendido y una cajita en la que tenemos un cable USB de conector especial magnético. Llegamos el reloj y abajo del todo nos encontramos con el manual de instrucciones, muy completo y bastante bien detallado, cosa un poco habitual en este tipo de productos. Ya en la mano nos encontramos con el reloj. Lo que más me sorprende a primera vista es su ligereza, pesa poquísimo y está muy bien construido. La corona no gira, pensaba que sí que giraba, pero no, solo es de pulsación. Y aquí lo tenemos ya encendido. Lo primero que nos pide es descargar la aplicación, que podremos hacerlo con este código QR desde nuestro smartphone. Y es esta, Soundpeats Sports. Necesitas registro, una cosa que no me gusta. Hay que darle todos los permisos y nada, en cuestión de minutos ya tenemos nuestro smartwatch vinculado con nuestro smartphone. Un proceso muy sencillo. Y aquí lo tenemos ya por primera vez. Lo primero que me llama la atención es el brillo de la pantalla. La verdad es que brilla bastante y tiene una resolución muy, muy, muy aceptable. Se ve muy bien. Aquí vemos algunas de las esferas que vienen instaladas. Y vemos que el brillo estaba al 75%, por lo tanto, aún tiene un poquito más de brillo. Y aquí pues una vista rápida a la versión del software que tiene integrada y a todos los tipos de deporte que admite, que son un montón. Y ahora ya vamos a pasar a las pruebas técnicas. Hola, perdona que te interrumpa, pero si te está gustando este vídeo puedes darle al like, suscribirte a este canal activando la campanita y además comentar en la caja de comentarios qué te está apareciendo, si te está gustando este producto. Además, también quiero recordarte que tienes el link de compra en la descripción de este vídeo para que puedas ir directamente a comprarlo. Continuamos. Bueno, y llegó la hora de cambiar mi reloj de toda la vida por este Soundpeats Watch 3. Reloj inteligente, el cual la primera sensación es que es bastante cómodo. La correa es muy cómoda y la ligereza es muy, muy, muy alta. Vamos a comprobar cómo de rápido se activa cuando levantamos la mano. En algunos casos falla, pero en la mayoría de casos se activa muy rápido. Es algo a lo que le tengo mucha manía a este tipo de relojes, que tarde mucho en mostrar la pantalla. La respuesta de la pantalla es muy buena, funciona muy bien, con toques ligeros y bueno, podemos ver que tiene el pulsómetro, tiene la medición de oxígeno en sangre bastante rápida, las horas de sueño y la información del tiempo. Y desde este mismo reloj también puedes controlar la música de tu smartphone. Dándole hacia la izquierda podemos acceder a los accesos directos de las pantallas y a más opciones, como por ejemplo las esferas que hemos visto antes. Tiene algunas preinstaladas y otras casi 250 en la aplicación. La construcción del reloj es muy buena, está fabricado todo en plástico y como veis las correas se pueden intercambiar fácilmente. La respuesta al botón de inicio es muy rápida y vemos que su grosor es muy, muy pequeño. Y en la parte trasera tenemos los sensores del pulsómetro y del oxígeno en sangre. Vamos a ver el ángulo de visión que la verdad es que es buenísimo. Desde cualquier ángulo la pantalla se ve perfectamente, tanto por arriba y por abajo como por la parte derecha e izquierda. Vamos a probar las notificaciones y vamos a pedirle a mi señora esposa que me mande una notificación. Exactamente, ahí está. Suscríbete a las cosas geek. Vamos a ver todas las esferas que tiene en la aplicación y que continuamente, según dice la marca, se van a ir actualizando. La verdad es que hay para todos los gustos, de todo tipo y géneros. Y yo que soy muy retro, he buscado uno a que me gustase, sobre todo por un diseño así de reloj digital de toda la vida. La carga se hace al momento y he de decir que no es muy rápido. Lo vamos a poner a cámara rápida porque puede tardar casi un minuto en pasarse la esfera del móvil al reloj. Y aquí la tenemos, esta preciosidad de esfera retro. También se puede personalizar la imagen que quieres mostrar en tu reloj. Y para ello vamos a seleccionar una fotografía de la galería. Aquí tenemos a mis hijos. Esta foto que nos hicimos el otro día en Alicante. Se puede poner de fondo de pantalla. Se sincroniza con el reloj. Como hemos dicho, tardará aproximadamente un minuto en cargarse. Y ahí lo tenemos. Una opción muy bonita, la verdad. Cuando grabé estas imágenes ya había pasado varios días y había dormido con él. Y ya podemos ver toda la información del sueño. Podemos ver las horas de sueño, el sueño profundo y el sueño ligero. Bueno, ¿qué te ha parecido este Soundpeach Watch 3? Me parece un producto muy interesante. Si quieres un smartwatch ligero, sobre todo, para que no te moleste en la muñeca. Con todas las opciones de todos los grandes smartwatches que todos conocemos. Y con una sencillez en su uso bastante alta, pues es una buena opción. Te dejo el link de compra en la descripción de este vídeo. En Amazon está en unos 59 euros. Quizá el precio debería ser un poquito más ajustado. Porque en 60 euros podemos encontrar otro tipo de smartwatches mucho más avanzados. Pero aquí lo que prima es la calidad de la construcción y sobre todo la duración de la batería. Que realmente es muy buena. Puntos negativos de este smartwatch. Realmente no tiene ningún punto negativo importante. Lo que yo sí que he visto es que esta correa, no sé qué material estará hecho, pero atrae mucho el polvo. Y siempre estoy haciéndole así para quitarle el polvo que se queda pegado. A lo mejor es una tontería, pero a mí me ha resultado un poco molesto. Pero bueno, como hemos visto en el vídeo, también se pueden cambiar las correas por cualquier otro tipo de correa estándar. Vale, un momento. Estoy grabando esto en el momento en el que estoy editando el vídeo. Y es que ayer, en un día soleado, le encontré un fallo que no me gustó nada. Y solo te va a afectar si usas gafas de sol polarizadas. Y es que la polarización de la pantalla está alineada con la polarización de las gafas. Cosa que no entiendo por qué han hecho así. Si polarizas la pantalla en horizontal, cuando lleves gafas de sol polarizadas, no vas a ver nada. Lo vas a ver totalmente oscuro. Tendrás que girar la cabeza o la muñeca para poder ver algo. Es imposible ver nada en esta pantalla si usas gafas de sol polarizadas. Y ahora continuamos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y comenta en la caja de comentarios qué te ha parecido este producto y qué te parece el canal. También puedes hacerme propuestas de próximos productos para revisar aquí en este tu canal. Las Cosas Geek ha nacido para atraer la tecnología a la gente como tú, que te gustan todo este tipo de cacharrería. Tengo otro canal que se llama Las Cosas Retro, en el que hablo de tecnología retro de los 70, de los 80 y de los 90. Te puedes pasar si te gustan las cosas retro y allí seguro que encuentras un sitio súper divertido donde aprender muchas cosas. Y desde aquí, desde Las Cosas Geek, te agradezco que hayas visto este vídeo hasta el final. Si lo has visto hasta aquí, en los comentarios quiero que pongas, las patatas molan mucho. A ver qué tal. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo geek. Gracias por ver el vídeo.